Hola amigos, hoy es la segunda parte de lo de ayer, que fue largo y va a ser muchísimo más cortito. Bueno, antes que nada deciros que estoy teniendo muchísimos problemas con servicios sociales, muchísimos, muchísimos. Con servicios sociales, con problemas con internet, problemas con esto, problemas con aquello, problemas, 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 problemas. Esto es lo que me hicieron ayer servicios sociales para que lo hiciera yo. Una persona enferma, esto lo ha visto mi amigo Rubén, él dice que esto es trabajo de ellos. Yo pienso que también, eso es para conseguir ayudas económicas, pero ni teléfono, ni causa, ni nada, ni teléfono, ni correos electrónicos, ni nada, ahí lo tienes. Hazlo tú, ya te apañarás, yo le dije, oye, pero eso no es trabajo tuyo, te dice, yo, yo eso no tengo por qué hacerlo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que tú haces? Pregunto, igual como le preguntaron a Rubén, de todo. De todo. Rubén va a ser mi madre. Porque para servicios sociales yo no tengo suficiente, no rijo bien, no, no, vamos, que no estoy bien. Es decir, que mi problema está en las piernas, pero para ellos por lo visto está en la cabeza. Claro, hoy me he pasado toda la mañana llamando a la Guardia Civil, pero el cuartel, mi teléfono funciona mal, porque es que he estado llamando a los jugados, no, que, que raro, puedo recibir llamadas, pero no puedo llamar. Raro, 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 raro. Raro, 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 raro. Raro, por lo visto en la otra parte, ha tomado conciencia de que ha metido la pata hasta allá, y aparte sigue haciendo las cosas mal no se hace así se va al médico y que te lo paute no se hace así y lo mejor es estar tranquilos y no hacerle juego a nadie vuelvo a repetirlo lo que quieren es sangre tuya, nuestra y de nuestros hijos es lo mejor es lo mejor es lo mejor y yo no me creo que ningún psiquiatra ni ningún psicólogo de verdad te haya dicho que no hables conmigo yo iría al médico y que el médico fuese el que te mandara al hospital en fin ya te lo dije por por ahí ella tú de todas formas tengo mucha curiosidad si todo lo que están haciendo es verdad el problema es que la guardia civil está muy tranquila espero que esto lo vea la guardia civil que está muy tranquila porque yo no estoy dando señales de nada y estoy intentando ponerme en contacto con ellos pero el teléfono pero el teléfono pues no me funciona funciona recibe llamadas pero hacerlas no puedo hacerlas y cada vez están pasando cosas más raras me están dejando sin comunicación así que igual dentro de dos o tres días ya no puedo hacer nada de esto no lo sé no lo sé porque yo estoy recibiendo correos electrónicos de que esto no está pagado que me van a cortar esto que me van a cortar esto que me van a cortar lo otro porque si no se paga y yo no tengo dinero como sabéis bueno asunto maravilloso y la guardia civil tranquilísima porque piensan que está el asunto bien y que todo va maravillosamente bien la señora juez tranquilísima porque esto debe ir de maravilla porque yo no me he podido poner en contacto con ella para hacernos el famoso café llevo desde las nueve de la mañana intentando llamar por teléfono a todo el mundo te lo estaba explicando mi amigo Rubén digo cada 10 minutos yo llamaba a este sitio a este sitio y a este sitio a ese sitio a este sitio y a este sitio y al juzgado a ese sitio a este sitio y al juzgado es decir a un teléfono o uno de esos números de teléfono que lo he tenido que buscar yo porque ni se digno a poner mi número de teléfono a un número de teléfono de estos de la lista que me dio servicios sociales que estoy haciendo yo su trabajo y ellos pues viviendo muy bien nuestros impuestos maravilloso chapo todos de compromis estupendo maravilloso fantástico claro tienes al enemigo en casa y ejercen ejercen y tanto que ejercen me están dejando otra vez incomunicado como al principio lo están intentando no lo vais a conseguir el problema es que os voy a castigar es el problema para vosotros digo yo que os voy a castigar es decir que os va a caer una querella nada más hable con la Guardia Civil os va a caer una querella ya vamos a hacer un montón de preguntas vais a ver que divertido que divertido cuando nos vamos a ver queréis fiesta pues fiesta vamos a tener pero quitad vuestras sucias manos de mi familia encima de mi familia y vuelvo a repetir a todos todos seréis castigados va a haber para todos hasta para los palmeros si creéis que yo no me entero me entero de todo pues bueno vamos al tema amigos para que veáis que el tema está no está no está maravilloso no está ni arreglado ni nada ni nada que aquí uno come porque le traen comida se compran las medicinas porque le dan dinero y estoy pasando un frío que te mueres como todos los españoles el problema es que yo estoy enfermo mi amigo Rubén dice pero si hacen un día maravilloso yo digo sí pero es que yo voy en silla de ruedas yo no me muevo entonces estoy congelado en fin vamos allá es una continuación de la de ayer y hoy os voy a contar hoy no va a ser tan largo como la de ayer Ronald Reagan fue el primero que dio señales evidentes con su programa de las guerras de las galaxias Ronald Reagan nació en 1900 bueno Ronald Reagan nació en 1981 si hubiera querido él en 1981 fue el coherente presidente vicepresidente de Estados Unidos vicepresidente George Bush Bush predecesor Jimmy Carter sucesor George W. Bush bueno Bush padre sucesor bueno patapam pam 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 bueno él fue él sorprendió al mundo con un programa que se llamó la guerra de las galaxias creó un ejército creó un ejército un ejército para el espacio la gente pensaba que se había vuelto loco y recibió pues varios acentados entre ellos un tiro y uno de ellos para una bala uno de sus guardaespaldas para una bala que le iba directamente lo hubiera matado negoció el tratado IMF para el desarme nuclear con el secretario general soviético Mijail Gorbachev que desmontó la unión soviética si Mijail Gorbachev yo siempre he mantenido que el señor Gorbachev debería de tener una plaza con una estatua en cada pueblo y en cada del mundo ¿eh? aldea pueblo una calle o una plaza porque este señor hizo muchísimo por la paz ahí es cuando se desmontó el pacto de Varsovia lo que era la OTAN de los comunistas y ahí era la oportunidad de oro para que la OTAN hubiera desaparecido no desapareció al contrario no entendieron el mensaje este señor hizo más por la paz que nadie de hecho se llevó un Nobel de la paz bien yo lo he titulado ovnis y extraterrestres es el comunicado que no se produjo y parece que esto sea una historia una novela no es real el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan sorprendió al mundo creando un ejército espacial la guerra de las galaxias iniciativa de defensa estratégica de Ronald Reagan no fue ninguna casualidad los atentados que sufrió que casi lo mataron casi lo mataron ¿sabíais que la esposa que tenía Nancy Reagan tenía una gran influencia sobre su esposo porque ella tenía una persona que una astróloga y consultaban los astros antes de tomar ella consultaba los astros y después ya pues le pues hablaba con su marido con el presidente de Estados Unidos es decir que Ronald Reagan tomaba muchas decisiones dependía de lo que dijeran los astros como en la antigüedad curiosísimo esto de tener un ejército espacial que protegiese a Estados Unidos no se quedó ahí porque las otras grandes potencias también crearon el suyo pero esto fue una excentricidad de Ronald Reagan no no fue ninguna excentricidad no desde que él crease una defensa de la desde que él crease una defensa de la tierra entonces ya se contaba con armas láseres no de la tierra primero la creó para Estados Unidos pero los demás las demás potencias que tenían que tenían que tenían la tecnología pues también crearon el suyo y al final pues se creó una defensa sobre el planeta tierra desde que se crease la defensa vamos a partir desde la defensa ya global de la tierra de la tierra entonces ya se contaba con armas láser todos los presidentes de Estados Unidos han ido aumentando el ejército espacial de Estados Unidos por lo tanto del mundo el último Donald Trump así es el ejército espacial de Estados Unidos que ha creado Trump lo que pareciera una broma o una tontería al principio cada vez más real la Casa Blanca ha determinado detalles sobre el ejército espacial de Trump India lanza la misión que le puede convertir en el cuarto país en llegar a la luna cosas que creíamos que creíamos de la luna antes del Apolo 11 el ordenador gracias al que la humanidad pisó la luna la NASA publica increíbles fotos paranómicas basadas en el trabajo del Apolo 11 hace unos meses saltó la polémica de la mano de Donald Trump presidente de Estados Unidos quería crear una fuerza espacial parecía una broma pero no lo fue ahora la Casa Blanca ha lanzado una declaración de que deje claros algunos detalles de este ejército espacial que deja claros algunos detalles de este ejército espacial ahora podemos confirmarlo completamente la fuerza espacial de Trump es completamente real la Casa Blanca nos habla de cómo será esta fuerza militar espacial esta fuerza será la sexta rama de las fuerzas armadas después de la armada la fuerza aérea el ejército los marines y la guardia costera según la Casa Blanca la fuerza espacial salvaguardará el dominio estadounidense en el espacio claro los norteamericanos y más Donald Trump con el carácter que tiene pues barriendo para casa lo que no dijo Donald Trump es que ahí estaba metido también pues China y Rusia ¿por qué creéis que había tan buena sintonía entre y hay tan buena sintonía entre Vladimir Putin y Donald Trump y Jinping? ¿por qué? ¿por qué? pues por esto porque hay un hay una cosa que les une a todos la Tierra el planeta Tierra es llamativo que Trump ponga a este ejército al nivel de los más importantes del país pues bueno eso es lo que se publicaba en aquella época y ya está del abuelo Biden no sabemos nada pero imagino 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 que Estados Unidos esto no lo ha dejado es más si os habéis fijado el ejército del aire de España tiene un apellido y del espacio España se ha dado muchísima prisa desde que dos chicos de Elche pues pues crearon el Miura los cohetes la cohetería española que es lo que le faltaba a España y últimamente en el último mes creo que se hizo público que España iba a construir aviones y helicópteros si os fijáis en los aviones de quinta generación sobre todo en los Su 57 se parecen muchísimo a una nave espacial y dicen que los aviones de sexta generación que tiene Rusia son capaces de llegar y de luchar en el espacio eso es lo que se dice y amigos hoy sí que os voy a decir qué es lo que está pasando según los expertos en la Tierra escuchad esto que esto parece que sea como os digo parece que sea una película y muchos no os lo vais a creer hoy otros vais a decir ¿ves como es verdad? pues mira lo que te estaba diciendo pues mira según los expertos en la Tierra además de nosotros los seres humanos o homo sapiens existen con total seguridad tres especies más sea amigos que habitan y viven junto a nosotros en la Tierra y lo hacen desde desde que se tiene memoria de desde que se tiene memoria vamos desde que hay historia incluso desde antes de que hay historia desde la época de las leyendas y cosas de estas una la más conocida de todos los grises los que se estrellaron en la área bueno en la área 51 y cosas de estas que son los más conocidos de todos los llamados ángeles o elfos que son estos altos los más altos de todos los y los reptilianos también hay varias criaturas que se sabe que tienen inteligencia y que no son de este planeta como el pulpo como el pulpo el delfín las ballenas las orcas bueno que se tiene inteligencia que no es del planeta el pulpo que es un ser que ha venido de otra parte que llegó aquí de otra parte todos tienen un común que son como nosotros vamos a ver que tienen una cabeza dos ojos una nariz una boca o algo parecido a una boca o algo parecido a orejas dos brazos dos piernas y en el caso de los reptilianos pues una cola los grises digamos que son buenos pero muy serios o antipáticos los ángeles o elfos son los más altos los bajitos miden unos dos metros más de dos metros y hasta casi cuatro metros de altura y estos son buenos e intentan colaborar intentan no colaboran y con los humanos nos ayudan y sobre todo quieren que desaparezcan o que tengamos un control tremendo sobre las armas nucleares vamos que no las quieren en el planeta las quieren en el espacio los ángeles o elfos viven bajo el agua bajo el agua viven bajo el agua sus ciudades que nosotros llamamos bases sus ciudades están bajo el agua pero todas las especies tienen en común que pueden vivir en tanto en la tierra como en el agua menos el ser humano curiosamente el homo sapiens y todos están y los reptilianos viven viven bajo tierra bajo tierra y todos están muchísimo más avanzados que nosotros a todos los niveles a nivel psicológico a nivel intelectual y a nivel tecnológico y a nivel tecnológico todos tienen por ejemplo el don de la telepatía todos han creado todos han creado y mejorado híbridos de sus especias con la nuestra y todos están mejorando sus híbridos en uno solo eso es lo que dicen que está pasando existen contactos con las tres superpotencias y cada vez con más líderes del mundo con los del G9 con todos con todos con científicos con un montón y con personas muy importantes influyentes del mundo también en foros donde se reúnen los líderes mundiales se producen reuniones con representantes de estas tres especies pero obviamente se hacen muy discretamente y para los que están allí no es un secreto pero para para el común de los mortales sí que son tan terrestres como nosotros se producen reuniones constantemente y contactos permanentemente entre sus líderes o los representantes de sus líderes con los nuestros y lo que estaba previsto que se produjese después de una campaña de preparación que ya hace años que comenzó con noticias sobre vida extraterrestre agua en Marte y en la Luna y programas de divulgación primero me acuerdo yo de Jiménez del Oso y después llegó yo que sé escritores tremendamente tremendamente de éxito pues con programas de divulgación pues como cuarto milenio en España o en Dimas en todos los medios de comunicación del mundo televisión radio prensa escrita y en foros y youtubers en internet conferencias en universidades y en multitud de actos se está preparando a la población de todo el mundo porque científicos políticos personas muy conocidas actores personas muy conocidas pues hablan abiertamente de que han tenido contactos con seres extraterrestres que han visto ovnis esto aquello y lo otro os habéis dado cuenta de la gran cantidad de películas y series de ciencia ficción que han existido y que existen pero esto ya estaba en marcha yo recuerdo que cuando yo iba a la escuela recuerdo que fuimos de excursión al cine al ver un documental de Eric Von Daniken que aún sigue dando guerra y era un niño y recuerdo que allí vimos las líneas de Nazca Machu Picchu y un montón de cosas ese reportaje se vio en todo el mundo y aparte se hartó de vender libros y se harta de vender libros y de hacer conferencias hay cientos de libros escritos sobre estos temas por gente que sabe mucho lo curioso es que cuando le preguntas a una persona a un científico si conocéis a algún científico preguntarle algún científico de estos algún astrofísico o cosas de estas si ellos piensan que creen en que haya vida extraterrestre el 99% te van a decir que seguro que sí te lo dirán en mil formas pero te van a decir que sí pueden decir el 100% en la actualidad políticos de primera línea como el exministro de defensa del Reino Unido es un habitual de estos programas y reconoce la existencia de extraterrestres y de terrestres el presidente de Canadá también parece poco el presidente de Canadá también y todos los presidentes de Estados Unidos desde que Ronald Reagan desde Ronald Reagan hasta Trump todos y los anteriores también pero no lo decían públicamente ni la CIA ni el Pentágono tienen ninguna duda ni los militares españoles tampoco como los políticos españoles la mayoría tampoco ¿os habéis fijado en el detalle? en el detalle de que España al ejército del aire le ha puesto I del espacio todo estaba listo y preparado para que por estas fechas o incluso antes hiciese público y entonces estalló la guerra de Ucrania ayer os hablé que hay fuerzas oscuras que no quieren que esto se haga público que no quieren que esto se haga público pero ¿quiénes son esas fuerzas públicas ocultas o oscuras que pues no lo sé ¿cómo lo iban a hacer? pues eso eso sí que se sabe ¿cómo lo iban a hacer? y se sabe porque los norteamericanos tienen la sana y buena costumbre de contarlo primero un comunicado en Naciones Unidas con todos los líderes mundiales presentes reconociendo de que había vida extraterrestre que había vida en otros planetas hay que darlo a conocer pues poquito a poco poquito a poco para que la gente lo vaya asimilando para que las personas lo vayamos asimilando ¿os imagináis? ¿os imagináis? porque aquí puede cundir el pánico puede pasar cualquier historia y entonces todo eso está pensado y más que previsto así que primero pues se reconoce que hay vida y que ya se ha dicho por activa y por pasiva por el mundo científico de que hay un montón de países de planetas habitables que posiblemente haya vida extraterrestre y que bueno con lo grande que es el universo pues no solo va a estar la tierra habitada ¿cuántas veces habéis oído esa frase? no se están preparando es una manera de prepararte después pues te van a decir que pues que se han producido contactos con seres de otros mundos después vamos a empezar a debatir entre que sería muy conveniente pues crear un gobierno mundial un gobierno de verdad mundial con un presente con poderes reales de mundial eso no quiere decir que los países vayan a desaparecer pero sí que habrá una persona que en el caso de en el caso de vaya en el caso de 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 que se tenga que hacer una declaración o aparezca alguien o imaginaos que lleguen que llegue tremenda nave de otra galaxia pues el planeta tierra tiene que tener una voz yo no sé cuántos países somos no los he contado pero somos un montón de países muchos pensarán los cristianos dirán el papa el otro dirá no el monje este el otro el Dalai Lama el otro no sé qué el otro no sé cuántos el presidente de Norteamérica yo el ruso yo el chino yo Maripilli inmediatamente ya está ahí ya ha llegado con el falcón bueno pues hay que crear un gobierno un gobierno mundial y los demás pues los países serían una especie de provincias de provincias con sus prioridades igual y cosas de estas y ese gobierno pues se preocuparía de la tierra pero sobre todo del espacio y lo más curioso sería que posiblemente que en la presentación pues los que los científicos que estuvieran argumentando y explicando pues al final pues hiciera un público que son híbridos vamos a ver que son homo sapiens pero mejorados genéticamente vamos que que llevan genes de nosotros y de otras especies y después pues vendría la presentación de los líderes de estas tres especies y por qué porque parece ser que hay otras especies estas extraterrestres hostiles hostiles y eso no preocupa solo a los seres humanos preocupa a todas las especies inteligentes que habitan en el planeta tierra y hasta aquí mira que cortito y os voy a decir las fuentes la NASA y el gobierno de Estados Unidos la agencia espacial rusa y la federación rusa la agencia espacial china y el gobierno de la república popular china lo mismo pero de Japón Francia la gran bretaña prácticamente el 100% de la comunidad científica de astrofísicos de todos todos los científicos de gran prestigio de todo el mundo incluida España difícil de tragar difícil de creer si quieres te lo crees si nos no pero eso es lo que dicen estos que me imagino que saben más que yo y más que nosotros en fin de todas formas ya veremos lo veremos pronto pero muy pronto si es verdad o no es verdad porque si si yo siempre he dicho que a mí también me la pueden meter es decir que a mí también me pueden engañar es decir que de las fuentes que yo bebo pues a mí igual también me pueden engañar porque ahora hay muchísima desinformación y información militar y para eso utilizan todo lo que sea necesario pero es que caramba es que yo he sido escéptico sobre esto de los reptilianos los ángeles los grises escéptico pero muy escéptico que hay vida inteligente en otros planetas de eso vamos yo no soy tan soberbio para pensar que solo existimos nosotros yo por ejemplo a mí el pulpo me encantaba pero cuando vi en un documental la inteligencia que tenía el pulpo la cantidad de cosas que tenía hacia el pulpo y cosas de estas es igual como si os fijáis el delfín los únicos que comen un delfín son los japoneses los demás no porque son como nosotros sabemos que son inteligentes y nos sienta fatal que los utilicen como soldados porque ellos no se alistan ellos no son voluntarios pues bueno yo siempre he sido muy escéptico sobre esto de los reptilianos de los anumakis de esto de aquello de lo otro de lo otro de vida extraterrestre sí que hay bases en la tierra también pero que que vivían aquí pues siempre he sido muy escéptico que hay vida extraterrestre obviamente que nos han visitado y nos visitan sí y en esto también soy escéptico lo tengo que conocer que lo cuente no quiere decir que me lo crea pero yo me lo pensé mucho para hablar de este tema por eso ayer fue tan largo tanto ton tanto ton pero tanto ton porque claro yo ayer pensaba decirlo en la reacción de ayer en el reportaje de ayer que os enterasteis de muchísimas cosas hay muchísima hay tanta información que se podría hacer una serie una serie pero caramba las pruebas que yo he visto son tan evidentes tan evidentes que si es mentira oye me quito el sombrero para la gente que ha hecho eso me quito el sombrero me quito el sombrero eso si me voy a colgar la medalla vosotros sabéis que yo soy aficionado a colgarme la medalla que es una grapadora soy el primero que lo dice nadie se ha atrevido a decirlo por miedo a que les pase algo o por miedo a pasarse de frenada como sabéis este canal es diferente y yo no tengo miedo de equivocarme errar es de humanos y inventar es de sabios pues bueno si esto al final resulta que es una patraña pues oye lo reconoceré oye me la metieron me engañaron y ya está y no pasa nada pero yo teniendo esta información pues vosotros creéis que yo no la voy a compartir con vosotros pues claro que sí por supuesto que sí ya digo yo soy escéptico que yo lo estoy diciendo no quiere decir que me lo crea yo me creo que hay vida inteligente me creo que hay creo que hay extraterrestres creo que nos han visitado y nos visitan permanentemente hay imágenes imágenes que se ven salir objetos que no son terrestres bueno que no son humanos que no son del homo sapiens que salen del mar que salen de los volcanes que entran en los volcanes incluso hay una imagen que impactó que salió en las noticias de todas en las noticias de todas las televisiones del mundo que está en el sol y parece que esté cargando que esté cargando energía eso no pasó ayer eso pasó hace tiempo hay tantas evidencias mirad se conoce más de Marte que de los océanos de los océanos se conocen menos de un 3% si tenemos en cuenta que la tierra se debería de llamar agua pues ahí está pues bueno amigos como veis un tema apasionante para los que les gustan estos temas otros dirán vaya tontería que nos ha soltado hoy el amigo Tommy pero amigos vosotros sabéis como es este canal yo si tengo esta información y aparte con toda esta garantía detrás yo no lo vamos es que miras aquí y te dicen lo mismo miras allá y te dicen lo mismo miras allá y te dicen lo mismo pero es que vas al histórico y tiras hacia atrás y tiras hacia atrás y te das cuenta que hace 10 años decían lo mismo ya lo decían y que ha habido gente que lo ha dicho con muchísima claridad pero no tan claro como lo he dicho yo no tan claro como lo he dicho yo yo he dicho nombres y apellidos y dónde están y cómo son cómo dicen que son ya digo yo también soy escéptico pero que hay aquí gente o se les viene inteligente de otros planetas o terrestres sí sí que hay nosotros les decimos les llamamos bases pero es que ellos hablan de ciudades y algunas personas que aseguran que lo han visto no me sale el nombre mi maldita memoria mía el que hizo la película que tampoco me acuerdo cómo se llama Prometeus Prometeus aquí hizo la película Prometeus de ciencia ficción pues aquí hizo Alien Ridley Scott creo que se llama pues este que tiene un batiscapo y ha hecho va por grandes profundidades y cosas de estas pues este asegura que ha visto una ciudad en varias ocasiones lo ha reconocido en otras pues bueno ahí queda esto soy Tony Garcés os mando un saludo muy grande desde Valencia a España os mando todos muchos saludos y bueno espero que os haya gustado o os haya interesado yo sé que estas cosas me gustan mucho a las personas que me seguís pero como sabéis este es un canal generalista pues ya volveremos a hablar de temática militar que hay muchísimo 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 que hablar muchísimo que hablar si tengo energía eléctrica si no me cortan la luz si no me cortan mi internet si no me cortan esto si no me cortan lo otro bueno amigos pues hasta la próxima que tengáis mucha salud y muchas gracias a todos gracias gracias y gracias y acordaos si esto es verdad el primero que lo ha dicho sido yo hasta luego hasta la próxima